Ay, Juli, no me haces espacio, que no sé cómo improvisarlo, por favor. Doc, acá dice Julián que el tamaño sí importa. ¿De qué está hablando? Está hablando, Julián, de cómo abrir la ventana, de cuánto tiene que estar abierta la ventana para prevenir algo que se llama intoxicación por monóxido de carbono. ¿Por qué vamos a hablar de esto cuando todavía no empezó el invierno? Bueno, justamente en Argentina se mueren aproximadamente 200 personas por año por intoxicación por monóxido de carbono y hay aproximadamente, más o menos, unas 1.500 personas que tienen algún tipo de lesión, algunas que pueden ser invalidantes de por vida. ¿Qué es lo que pasa con el monóxido de carbono? Bueno, cuando empezamos a prender las estufas, y por eso estoy hablando ahora y no cuando empieza a ser frío, porque tenemos que revisar antes cómo funcionan las estufas y los tirajes. Cuando empezamos a encenderlas, puede pasar que no esté quemando bien el oxígeno. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no quema bien el oxígeno? Doc, ¿qué dice atrás suyo? Porque le cuento que tiene un cartel así. Que dice, abrí las ventanas 5 centímetros, y a eso se refería Julián con el tamaño. Ah, ok, ok, ok. Hay que abrir 5 centímetros las ventanas para prevenir la intoxicación. Le dicen el asesino silencioso al monóxido de carbono porque no tiene olor, no tiene sabor, no hace, uno no se da cuenta que lo está tirando. Yo lo que hacía en un departamento, que tenía antes de vivir donde estoy viviendo ahora, tenía las estufas que eran a gas. Entonces, antes de que empezara el invierno, porque después no encontrabas más al gasista para que viniera porque estaba muy colapsado, para revisar a ver si estaba quemando bien o no. Y revisar también los tirajes, más que nada cuando uno va a una casa que no estuvo habitada durante mucho tiempo, a veces las palomas, algunos bichos, hacen nidos en los tirajes y eso evita que se queme bien. Entonces, al no quemarse bien el gas, el oxígeno, al no haber oxígeno se acumula monóxido de carbono. Les voy a mostrar qué es lo que pasa con el monóxido de carbono. Traje un glóbulo rojo gigante, me voy a parar. El glóbulo rojo va viajando, ¿cuántos tenemos de estos? Unos 5 millones por gotita, por gotita. Mucho más que los que siguen a Velo en Instagram. Entonces, el glóbulo rojo va viajando por el cuerpo llevando estas bolitas amarillas que se llama oxígeno. Y lo va llevando y lo va depositando en los distintos órganos. ¿Qué pasa cuando en lugar de oxígeno nosotros lo que respiramos es monóxido de carbono? Pasa que lleva a todo el cuerpo el monóxido de carbono, pero el monóxido de carbono se adhiere al glóbulo rojo 200 veces más fuerte que el oxígeno. Cuesta mucho más que salga. Yo intento sacarlo y no puedo el monóxido de carbono. Y lo va saturando al glóbulo rojo de unas moléculas que no sirven para la oxigenación. Eso que produce que no llegue el oxígeno que tiene que llegar a todas partes del cuerpo. ¿Qué voy a empezar a sentir? Porque no me doy cuenta, porque no lo estoy inspirando. Primero, gran dolor de cabeza. Luego, mareo, confusión, visión borrosa, desmayo, convulsiones y puedo llegar a la muerte. Esto tiene que ver con el tiempo de exposición al monóxido de carbono, con la frecuencia respiratoria y la concentración de monóxido de carbono. Dije frecuencia respiratoria y esto me trae a que los chicos, que son los que respiran más rápido, y los ancianos, que son los que respiran más rápido, son los que más se intoxican y es más grave. Y es muy grave también en la mujer embarazada para el feto. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esta gran intoxicación, esta muerte de 200 personas por año? Revisando los tirajes, revisando los quemadores, llamando al gasista matriculado y abriendo la ventana. Por lo menos 5 centímetros para que entre oxígeno y no se produzca la acumulación. Se me ocurrió una idea brillante. Te juro, ¿eh? Y se me ocurrió recién. A ver. Poner un corcho. La ventana, que el tope sea un corcho, que tiene más o menos 5 centímetros. Y no se puede cerrar. Y no se puede cerrar. Vos pon un corcho. Entonces, la ventana la vas a cerrar hasta el corcho. Nada más. Excelente la idea, Julián. Tengo dos preguntas. Podemos hacer la campaña El Corcho. El Corcho. Sí. Bueno, va a dar interpretaciones. Pero se me pasan tantas cosas por la cabeza que me distraigo. El monóxido de carbono, que se adhiere al glóbulo. Entonces, no pasa como en el oxígeno, que es como más liviano, cae, digamos, en el órgano. Claro. Este sí adherido. Lo colapsa y no tiene forma de transportar el glóbulo rojo, no tiene forma de transportar el oxígeno. El oxígeno, perfecto. Está colapsado, saturado. No es que cae en los órganos, sino que lo que hace es que se queda adherido y no deja que... Claro. Y qué es lo que yo tengo que hacer si pienso que tengo una intoxicación o sé de alguien que tiene una intoxicación. Abrir las ventanas. Sacarlo afuera. Afuera puede ser al balcón, a la terraza, al jardín, a la calle, a donde sea y llamar al médico. Porque el tratamiento de esto es inspirar oxígeno. Cuando la intoxicación es muy grave, es inspirar oxígeno a altas concentraciones y eso se hace en el hospital. No se hace en casa. Si apenas lo que tengo es un poco de dolor de cabeza, saliendo afuera, ya está. Pero las fases más graves de la intoxicación requieren internación y lo que requiere más que nada es la vacuna. ¿Cuál es la vacuna? Cinco centímetros la ventana o el corcho de Julián. El corcho de Julián. Y revisar por gasista matriculado antes de prender las estufas. O sea, ahora es el momento. Y la otra pregunta que tenía, que en realidad no es una pregunta, es una reflexión. ¿Qué pasa con los lugares vulnerables donde hace mucho frío y donde sí se cierra para mantener el calor? Y a lo mejor ni siquiera son estufas, son esas otras las pantallitas. Los braceros, claro. No solamente las estufas. Los braceros, los termotanques, los calefones. En el garage, el que tiene un garage y tiene el auto en el garage. Encender el auto, hay que abrir el garage. Porque si no, ese monóxido de carbono va para dentro de la casa. Y las máquinas de cortar pasto que son con nafta, también son fuentes de monóxido de carbono. Hay muchas fuentes de monóxido de carbono. Por lejos, en invierno, los braceros, las estufas, los quemadores. Quemar cosas en la cocina. Hay una forma de calefaccionar que es poniendo una piedra arriba de la hornalla. Eso genera monóxido de carbono. ¿Y qué tengo que hacer yo para ver si eso está quemando bien o no? Bueno, la llama tiene que ser de color azul. Si yo veo que la llama de la hornalla o de la estufa es color naranja o color roja, está quemando mal. Eso está produciendo monóxido de carbono. Ese truco también se usa porque me lo enseñaron a mí para las estufas. Claro. Si yo no veía que la llama era color azul, quiere decir que estaba quemando mal. Está quemando bien si es color azul. Si no es color azul, la apagás, abrís las ventanas, llamás al gasista matriculado y hacés que la revisen. Bueno, qué sé yo, qué les puedo decir. Ya estos...